Ay mi niña linda Perdóname la vida Que tu sabes como sufre mi corazón Jamas pensé encontrar de nuevo esta tristeza Hoy de nuevo volvió el dolor Y la voz de mi corazón En el silencio se apaga Hoy de nuevo el vacío en mí Y el no poderte sentir aquí Acaba mi esperanza Ay ve De disfrutarte locamente en la mañana De enamorarme de tu risa y de tu cara Tan solo quiero pedirte mi niña Perdón de rodillas ¿Me amas o me dejas así? Sé que te fallé Reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre sigue aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Ay, 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 ay Y la verdad es que ya no aguanto más No me ganó tu amor No me ganó tu olvido Y ya no quiero duda En certidumbre y tanta vaina contigo Y ya no puedo cambiar las cosas solo Por favor, dilo tú O tu amor o tu olvido Sé que te fallé Reconozco que humillé Reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre estuvo aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Sé que te fallé Yo reconozco que humillé tu corazón Sé que débil soy Y que por eso sufro y lloro con mi error Sé que no me crees Que el libreto ya se me acabó Que mi pasado siempre estuvo aquí Pero yo veo mi vida y mi futuro en ti Y ya no quiero tanta vaina joda Incertidumbre contigo Y ya no puedo cambiar las cosas solo Por favor, dilo tú O tu amor o tu olvido ¡Hey! ¡Hey! Amén.